Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Claudio Obrecht será Secretario de Economía de Coahuila, avala Canacintra nombramiento Manolo Jiménez y Norma Treviño llevan obra de drenaje a la Colonia Morelos Suma Piedras Negras otros 95 contagios de coronavirus, mueren dos en Allende y una en Acuña Advierte jurisdicción sanitaria, posible escasez de medicamentos contra COVID e insumos para pruebas Sindicato del Seguro Social reconoce más de 20 trabajadores positivos en clínicas de Piedras Negras Vacunan a jóvenes de 15 a 17 años y aplican dosis de refuerzo Entrega de tarjetas a beneficiarios del programa 65 y más, solo a quienes recibieron mensaje Ante pronósticos de heladas, exhorta a Cimas a proteger instalaciones domésticas Gracias a esta información y mucho más, esta noche en Telezócalo Nocturno, bienvenidos La gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros, lo compruebas tú, carga en tu estación Pemex más cercana Muy buenas noches a todos los que en estos momentos están viendo Super Channel En estos momentos la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 23 Celsius a las 8.3 minutos Y para esta noche tenemos un pronóstico de 3 Celsius y el viento en 27 kilómetros por hora Y se va a poner hasta estos momentos, el pronóstico nos dice que nublado Jueves agárrese porque la temperatura máxima va a ser únicamente de 6 Celsius por la noche Mañana jueves, 2 grados bajo cero, por lo menos ese va a ser el termómetro La sensación podría descender todavía más Aquí lo importante es que el factor de la lluvia que hay 30% de probabilidad de agua nieve Así que muy pendientes de mañana jueves por las temperaturas tan frías que se estarán pronosticando por la noche Viernes se presentará soleado, la temperatura máxima será de 9 Celsius y una mínima por la noche Otra vez de 2 grados bajo cero El viento estará soplando de 5 a 10 kilómetros por hora El fin de semana, ya para iniciar el sábado, la máxima será de 12 grados en la temperatura Como máxima mínima en 3 Celsius También hay 30% de probabilidad de lluvia El domingo, máxima de 11, mínima en 4 Y el próximo lunes, máxima de 17, mínima en 4 grados Todo el fin de semana, por lo menos hay un 30% de probabilidad de lluvia Este es el pronóstico del tiempo para los próximos 5 días En estos momentos también le presentamos una cápsula de nuestro colaborador Jonathan Martínez Que tiene que ver con todas estas próximas temperaturas congelantes que se estarán presentando en Piedras Negras Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jonathan Martínez Con la información del pronóstico del tiempo Cambios importantes en este segmento especial que estamos haciendo Porque vamos a esperar, obviamente, la entrada a un frente frío Que va a traer prácticamente y va a causar tiempo invernal Aquí vemos este aviso por tiempo invernal en los condados del sur central de Texas Obviamente afecta tanto a lo que es el norte, Coahuila, la área fronteriza Piedras Negras, Igual Paz, Acuña del Río Y podríamos estar esperando durante este jueves Sobre todo en la mañana, tarde, posible presencia de lluvia helada O lluvia congelante Lo que es mezcla invernal, una mezcla entre agua nieve y nieve Y también lo que es algunas cuestiones del viento El viento, obviamente, nos va a causar lo que es posible sensación térmica inferior Vamos a poder sentir sensación térmica inferior Por ejemplo, aquí les pongo este gráfico Donde una persona sin viento Pues únicamente está sintiendo lo que es la temperatura ambiente Pero con viento, la temperatura puede estar fluctuando Puede ser variable, ¿ok? Voy a mostrar hablando si tenemos mañana una máxima entre los 5 y los 6 grados El viento, vamos a veces a sentirlo hasta por los 0 grados, ¿ok? Ese es el valor que vamos a estar a veces sintiendo durante el día de mañana Y eso va a permitir que si llega a presentar la precipitación Durante la mañana y tarde de este jueves Se puede haber un espectáculo de posible nevada O posible caída de agua nieve O posible caída de lluvia congelante En periodos de tiempo Pero va a ser muy fluctuante Porque la temperatura máxima Menciono va a estar entre los 5 y los 6 grados Pero debido al viento Podría variar a veces hasta el punto de congelación O inferior a eso Así que tómenlo muy en cuenta Aquí vemos este gráfico De las diferencias entre la nieve La lluvia congelante La lluvia líquida Y lo que está marcado con aranjado Es por encima del punto de congelación Que en Fahrenheit son 32 Fahrenheit Que en Celsius son 0 Y lo que está en azul completamente Es por debajo del punto de congelación Muy importante este factor de la lluvia helada Porque es la peor En la lluvia helada obviamente Se pone en lo que es el fallimento Y hace esa capa de hielo Entonces esta condición susceptible La vamos a poder estar presentando Durante la noche del jueves Y madrugada del viernes Así que extremo mucha precaución Si usted va a viajar Por lo que es La parte de norte de Coahuila La parte sur de Texas Podríamos estar presentando esas condiciones Por bajas temperaturas El hielo negro es una de las peores cosas Que puede pasar en las carreteras Debido a los accidentes ¿Dónde es más susceptible? En los puentes Los puentes debido a que están elevados Los overpass o los puentes elevados No hay calor No hay como decimos Tierrita Que puede estar pasando Lo que es el calor Y por eso es más susceptible Que se formen la capa de hielo Así que tómenlo muy en cuenta Las temperaturas mañana Van a estar entre los 5 y los 6 grados Y la mínima por la noche Entre los menos 2 y los menos 3 grados En el sur central de Texas Y norte de Coahuila Están precauciones Esta es nuestra cápsula del pronóstico del tiempo Bueno pues ahí está el pronóstico del tiempo Para que haga planes Teniendo en cuenta las temperaturas próximas Y en estos momentos también Si está planeando viajar a la vecina ciudad de Eagle Pass Le informo que el puente internacional número 1 Que todavía se encuentra abierto No tiene nada No tiene absolutamente nada de carga vehicular Ni para ir a la vecina ciudad de Eagle Pass Ni para regresar a Piedras Negras Aproveche en estos momentos El puente internacional número 1 Si tiene planeado cruzar a los Estados Unidos Es un momento No hay absolutamente nada de carga vehicular Por el puente internacional número 1 De igual forma El puente internacional número 2 No tiene pues prácticamente Nada de carga vehicular Para cruzar a la vecina ciudad de Eagle Pass El tiempo estimado en cruce en ambos puentes Es únicamente desde que paga el peaje Al llegar a las casetas Para mostrar la identificación El tipo de cambio en estos momentos Se encuentra a la compra en 19 pesos Y a la venta en 20 pesos con 30 centavos Aproximadamente Así en la ciudad de Piedras Negras A la compra en 19 y a la venta en 20 pesos con 30 centavos Bueno pues sea usted bienvenido Buenas noches a todos los que están en estos momentos Al pendiente de Super Channel 12 Y si está cenando pues se está cocinando también en estos momentos Que cocinen muy muy rico Pónganse cómodos porque hay bastante información importante Que darles a conocer en esta noche 8 con 10 minutos, 22 celsius La temperatura Le informo también Cómo se puede poner en contacto con nosotros A través de las plataformas digitales Y los medios de comunicación El centro de mensajes que por cierto Ya en estos momentos Lo estamos habilitando Para que usted cómodamente Desde su teléfono Nos pueda mandar algún whatsapp Con alguna denuncia Algún reporte A través de nuestro centro de mensajes Que es 878-122-2222 Ya en estos momentos Se está habilitando Recuerden Únicamente Es para mensajes Videos Y también alguna que otra Fotografía Para evidenciar alguna denuncia O reporte Recuerde también Que nos puede Seguir a través de las redes sociales Donde nos encuentra en Facebook Como fb.com Diagonal superchannel12 En el programa superchannel12 También estamos disponibles Radio Zócalo Noticias Son las plataformas hermanas De superchannel12 En el Twitter Nos encuentras como Twitter.com Diagonal superchannel-12 En el Instagram También nos encuentras De esa manera Y a través de internet En www.superchannel12.com Está completamente La información ya disponible Completita Nada más es que entres A nuestro sitio web www.superchannel12.com Aquí nos escucha también En la 96.7 Si nos vas escuchando En el vehículo Maneja con precaución Utilizando el cinturón Respetando también Los límites de velocidad Para evitar algún tipo de accidente Y luego que algún reportero Se enlace de última hora Con nosotros Vamos a evitar esas cosas Y mejor a manejar Con mucha precaución Utilizando el cinturón De seguridad También les comparto Que en las plataformas Digitales de Facebook Ya se encuentra también Nuestra transmisión En vivo 8 de la noche Con 12 minutos En estos momentos Tenemos una temperatura De 22 Celsius Vamos con la información Les comento Temas que tienen que ver En el cinturón En el citado conteo Correspondiente a los últimos Tres meses Del año pasado Esta localidad También se mantuvo Dentro de las ciudades Con mejor percepción De seguridad En todo el país Al ubicarse En el cuarto lugar A nivel nacional Este listado Lo encabeza San Pedro Garza García Nuevo León Con 16.2% Los Cabos Baja California Con 20.2% San Nicolás de los Garza También en Nuevo León Con un 24.6% Y les sigue Precisamente Piedras Negras Completan los primeros lugares Tampico Tamaulipas Con un 25.3% Y Puerto Vallarta Jalisco Con un 26.6% De percepción De inseguridad De acuerdo Al estudio Realizado En las principales Ciudades Del país Piedras Negras También está En primer lugar En efectividad Gubernamental Donde los ciudadanos Encuestados Mostraron Una elevada Confianza En sus autoridades Municipales Para resolver Las diferentes Problemáticas En el rubro Esta frontera Alcanzó Un 64.2% De muy O algo Efectivo Seguida De Apodaca Nuevo León Con un 61.3% Y Ciudad del Carmen Campeche Con un 55.1% De efectividad Gubernamental Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Pues un orgullo Vivir en Piedras Negras Una de las fronteras Más seguras De todo el norte De México Y eso también es Gracias al buen trabajo Que están haciendo Las autoridades Son las 8 de la noche En estos momentos Con 14 minutos La temperatura Se encuentra En 22 Celsius Equivalentes A 72 Fahrenheit Vamos a hacer Rápidamente Una pausa Pero vamos a regresar Con información Interesante Quiere conocer Ahora el nuevo puesto Del exalcalde De Piedras Negras Regresando de la pausa Le vamos a estar Contando más Acerca de esta información Que tienen en común La poblana Leticia Y el queretano Giovanni Que se cambiaron De domicilio Y van a ir A actualizar su INE Si tú también Te cambiaste de casa Avísale al INE Actualiza tu domicilio Y sé parte De quienes toman Las decisiones En tu nueva comunidad Haz tu cita En INETEL 800-433-2000 O en INE.mx Podemos pensar De forma distinta Pero tenemos algo Que nos une Nuestro INE INE Nos une Con el presupuesto 2022 Que aprobamos En la Cámara de Diputados Las y los mexicanos Avanzamos parejo La salud tendrá El monto más grande De la historia Así se comprarán Más vacunas Y medicamentos Se mejorarán Nuestros hospitales Y habrá más Personal médico Para garantizar El bienestar De todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad No más basura No más desperdicio No más contaminación La Ley General De Economía Circular Aprobada por el Senado Promueve el uso racional De los recursos productivos Prolongar la vida útil De los bienes Darle un respiro Al planeta Y garantizar Nuestro derecho A un medio ambiente limpio Con salud Y bienestar Senado de la República Exegésima quinta Legislatura Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona Sosa cáustica No importa que droga Química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Es la parte baja Es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope Y el campeonato de la salud Se define en el duelo Entre Mamey Canseco Albat y el escurridizo lanzamiento De Brad y el Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan Los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del Gane Viene el lanzamiento Y Mamey Canseco Sorprende con un toquecito Que va a ser pan molido Para la industria chatarra Esperen Tremendo encontronazo Abre la oportunidad Al jalapeño urdiales Barriéndose a dar triunfo Al club del Androjo Comenme como nosotros Y ponte saludable Muchas gracias Ya estamos de regreso En Super Channel 12 Son las 8 con 18 minutos En estos momentos 22 Celsius La temperatura ya fuera En Piedras Negras Como les comentaba Hace unos momentos El exalcalde de Piedras Negras Claudio Obrecht Garza Tiene un nuevo puesto En estos momentos Les informo que El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Confirmó Lo que radio Zócalo Noticias Y Super Channel 12 Adelantaron desde Este miércoles Por la mañana Con la llegada De Claudio Obrecht Garza A la Secretaría de Economía Fue a través De sus redes sociales Que el Ejecutivo Estatal Confirmó la llegada De quien fuera Tres veces alcalde De Piedras Negras A su gabinete Mediante una fotografía Donde otorga El nombramiento oficial Al frente De dicha secretaría Además En la publicación Riquelme Solís Asegura que Con la adhesión De Claudio Obrecht A dicha dependencia Se continuará Impulsando Grandes proyectos Que detonen El potencial Productivo De nuestra entidad Fuentes estatales Habían adelantado El nombramiento De Bres Garza A 19 días De haber dejado La alcaldía De Piedras Negras Sustituyendo A Jaime Guerra Quien estuvo Al frente De la dependencia Cuatro años Dichas fuentes Señalaron Se señalaron Que a su vez Jaime Guerra Estaría asumiendo La dirección De la promotora Inmobiliaria Para el desarrollo Económico De Coahuila Buscando aprovechar Su experiencia En dicho rubro En dicho rubro En más información Les comento Que Secretaría De Economía Es fruto Del trabajo De Bres Garza Como alcalde Canasintra Avala El nombramiento El que el exalcalde De Piedras Negras Claudio Bres Garza Se sume Al gabinete Estatal Del gobernador Miguel Riquelme Como Secretario De Economía Es fruto Del trabajo Que realizó Al frente De esta frontera Consideró César Isidro Muñoz El presidente De la Cámara Nacional De la Industria De la Transformación Dijo que Como organismo Tuvieron Mucha cercanía Con Jaime Guerra De quien Reconocen Su labor Durante los Cuatro años Que duró Al frente De este cargo Comentó Que esperan Tener la misma O una mejor Relación de trabajo Con Bres Garza De quien dijo Se destacó Por resultados Financieros Importantes Mismos Que se espera Pueda replicar En toda la entidad Como Canasintra Tuvimos una gran Comunicación Y coordinación Con Jaime Guerra Como Secretario De Economía Y estamos seguros Que con Claudio Bres Va a ser mejor No hay que olvidar Claudio Bres Número uno Es Migropetense Número dos En su gran Desempeño Como alcalde Tuvo una gran Coordinación Con el gobernador Del estado Y una gran Comunicación Con las cámaras Empresariales Y consejos Municipales Yo creo que eso Eso fue clave Para los resultados Que obtuvo Como calificación Triple A En Fitch Ratings Municipio Cero Deuda Y estamos seguros Que ahora como Secretario De Economía Vamos a mantener Esta comunicación Constante Y en pro de la ciudad Obviamente Un reconocimiento También del trabajo Realizado Es fruto De todo el trabajo Que realizó Durante tres años Una alcaldía Que desarrolló De manera excepcional Con grandes resultados Con gran coordinación Y comunicación Con todos los actores Incluyendo el gobernador Miguel Riquelme Resultados De generación De empleo De atracción De inversión De atracción De comercio De industria Y que estamos seguros Que va a tener Su mira muy puesta En piedras negras Ahora como Secretario De Economía Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Bueno Y si usted se preguntaba Qué planes tenía El exalcalde Claudio Obrez Ahí está la información Se integra Al gabinete Estatal En más información Que tiene que ver Con el tema De la pandemia Les damos a conocer El plan estatal En estos momentos En Coahuila En estos momentos Hay mil quinientos Noventa y ocho Nuevos casos En piedras negras Se mantienen En estos momentos Nueve mil Novecientos Setenta y tres casos El total Son de ciento Veintidós mil Doscientos treinta y cinco Y los casos Diarios En piedras negras Son de noventa y cinco En más información En más información Que se genera En piedras negras Les doy a conocer Que Realizan operativo De vacunación Que abarcó Desde Jóvenes de quince A diecisiete años Y aplican Refuerzo Refuerzo De dosis Con la finalidad De ampliar La cobertura De vacunación Anticovid En los diferentes Grupos de edad La Secretaría Del Bienestar Y de Salud De Coahuila Llevaron a cabo Un operativo Para aplicar Dosis a jóvenes Primeras y segundas Dosis a rezagados Así como refuerzo A personas De cuarenta A cuarenta y nueve Años Diana Araceli De la Cruz Encargada De la jornada Precisó Que Los jóvenes De quince A diecisiete Fueron vacunados Con el biológico Pfizer Con primera y segunda Dosis Y posteriormente Se procedió A atender A quienes Por diversas causas No contaban Con ninguna vacuna O le faltaba La segunda La servidora De la nación Reconoció Que en las primeras Hores de la jornada Si se presentó Un poco De aglomeración Ya que Muchas personas Que acudieron Por el refuerzo Se presentaron Desde las siete De la mañana Cuando ellos Estaban citados A partir De las nueve De la Cruz Castorena Indicó Que durante Esta jornada Se contó Con biológicos De tres diferentes Laboratorios Tomando en cuenta Que a los jóvenes Se les aplicó Pfizer El refuerzo Fue de Moderna Y rezagados Fueron vacunados Con AstraZeneca Empezamos A las siete De la mañana A vacunar Lo que es Pfizer Primeras y Segundas Dosis ¿Después? De quince A diecisiete También se continuó Con primeras Segundas dosis Y incluso Refuerzo Así es Empezamos De las nueve De la mañana En adelante Que terminamos Lo que era Pfizer Entonces continuamos Con el mismo Horario Como empezamos Estos tres días ¿Verdad? Se vio una buena respuesta ¿No hay gente Formada en el exterior De aquí El edificio? Pues Al principio Si había un poquito De gente Porque estaban revueltos Los de Pfizer Y los de AstraZeneca Los de las otras Dosis Porque se confunden ¿Me entiendes? Entonces llegaron Muy temprano Llegan muy temprano Las personas adultas Y pues había Mucha gente adulta Y ahorita Por gracias a Dios Todo está saliendo bien Y ya los Pfizer Salieron en la mañana Los jóvenes Y ahorita es casi Puro refuerzo Primeras y segundas ¿Se aplicó también El biológico moderno? Sí Estamos aplicando Ahorita moderno Con imágenes Solo tiene conocimiento Solo tiene conocimiento De una treintena De trabajadores De la clínica 11 Y unidad De medicina Familiar Número 79 Así como Siete más De la guardería Que están contagiados Por el COVID-19 Quienes en pocos días Estarán ya regresando A sus actividades Por presentar Siento más leves El doctor El doctor Juan Roberto Baeza Indicó Que afortunadamente Este año No se ha reportado A ningún trabajador Grave Por complicaciones Como ocurrió El año pasado Aseguró Que los trabajadores Que se contagiaron De la guardería Ya están recuperados Por lo cual Será el próximo lunes 24 de enero Cuando se reanuden Actividades Compañeros nuestros Tanto de la clínica 79 Del hospital General de zona Número 11 Y de guardería Tenemos gente Positiva Contagiados Hasta ese momento No tenemos Ningún trabajador Compañero Nuestro reportado De gravedad Ya tenemos Tentativamente Para la próxima semana Que se reanuden Las actividades Nuevamente Y con los pacientes Que habían salido Compañeros Trabajadores positivos Se van a Se van a Ya están En recuperación Y prontos Para reintegrarse La próxima semana Con imágenes De Martín Urrutia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Ya son las 8 de la noche Con 26 minutos También le informo Que jurisdicción sanitaria Viene renovando Comités municipales De salud En la región La jurisdicción sanitaria A través del programa Determinantes colectivos Viene renovando Los comités Municipales de salud Debido a la llegada De nuevas autoridades En cada uno De los municipios Declaró La doctora Priscila Hernández Encargada De esa labor La coordinadora Del departamento De promoción De la salud Dijo que En ese sentido Ya se renovó El comité De Villa Unión Además de que Se ha tenido Un acercamiento Con la autoridad De otros municipios De la región En los que En los que Se hará Lo propio La doctora Hernández López Dijo Que mediante La conformación De estos comités La jurisdicción Sanitaria Podrá llevar A los diferentes Municipios Los programas De acciones De salud Con los que Cuenta Aseguró Que de esta forma Se realizan Campañas Que ayuden A fomentar Programas Preventivos De salud En beneficio De los diferentes Grupos Poblacionales De la jurisdicción Sanitaria Nosotros Tenemos Dentro De nuestro Programa Un subprograma Que se llama Determinantes Colectivos En los cuales El compromiso Es trabajar Con las comunidades Y con los municipios Estamos ahorita Teniendo el acercamiento Con cada uno De los nuevos Alcaldes Para lograr Conformar Los comités Municipales De salud Y poder llevar Acciones De salud Y de obviamente El programa Que presido Pues promoción De la salud De hecho Ya se reunieron Con algunos Representantes De municipios Si El día de ayer Tuvimos una reunión Con el alcalde De Villa Unión Y en la próxima Semana vamos a tener Algunas otras reuniones Y pues estamos Logrando ese Trabajo En equipo Jurisdicción Con municipios Muy a tiempo Por todo lo que se viene Las campañas Las temporadas Los programas Preventivos Si así es La finalidad De promoción De la salud Pues es llevar Una medicina Preventiva Y obviamente Esto con las personas Que están a cargo De los municipios Para poder llevarlo A toda la comunidad Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y por si fuera poco Con el tema De los incrementos En casos COVID Advierte jurisdicción Que se pudiera Dar escasez De medicamentos Contra COVID E insumos Para pruebas La creciente Ola de casos De COVID Causados por la variante Omicron Ya está provocando A nivel internacional Un cierto desabasto No solo de los medicamentos Que se recetan Para contrarrestar Los efectos De la enfermedad Sino también En las pruebas Rápidas Para la detección De coronavirus Lo anterior Fue confirmado Por el jefe De la jurisdicción Sanitaria Doctor Iván Alejandro Moscoso Y advirtió Que si se mantiene Una tendencia A la alza En los casos De COVID Ningún sistema De salud Pudiera sostener La demanda De los insumos Que se está presentando Indicó Que ante ello Está establecido Que como parte Del alineamiento De la vigilancia Epidemiológica En este caso Del COVID Se implementa El sistema El sistema Sentinela Consistente En tomar Una muestra Representativa De casos Sospechosos El doctor Moscoso González Señaló Que ya De hecho Algunos medicamentos Que se utilizan Para minorar Los efectos De un resfriado Común Como analgésicos Y antigripales Empiezan A registrar Desabasto Por parte De las distribuidoras Nacionales Ya se está Observando A nivel nacional No solamente Un desabasto De medicamentos Sino también Desabasto En las pruebas Rápidas Para la detección De COVID Esto es algo Que se ha venido Hablando Ya desde hace Algunas semanas En cuanto a que Si los casos Se incrementan De manera Desproporcional Exponencial Como lo hemos Estado viendo Pues prácticamente Ningún sistema De salud De ninguna Parte del mundo Pudiera sostener La cantidad De demanda Que se está Teniendo Si nosotros Quisiéramos Hacer Una prueba Rápida Por cada Poblador Pues prácticamente Estaríamos Imposibilitados Hacer una Prueba rápida Por cada Persona Es por eso Que los lineamientos Y las disposiciones Que vienen Dentro de los manuales Y de la actividad De las acciones De vigilancia Epidemiológica A nivel Nacional Preveen Que se haga Una vigilancia Sentinela Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Ya son las 8 de la noche Con 30 minutos En estos momentos Hay 22 celsius En la temperatura Cambiaron El lugar De vacunación Contra Covid En Eagle Pass ¿Quieres saber dónde? Regresando de la pausa Ser el mejor No es una tarea fácil Esa cualidad Se obtiene Con experiencia La experiencia Que se logra Con esa pasión De trabajar Para ti Día con día Y estar a tu servicio Cuando más lo necesites Es la misma Que nos convierte En los mejores Para defenderte Porque darte lo mejor Es nuestra pasión González de Asociados Porque sabemos Que el hacer Nunca para Celebramos a los que Desde temprano Hacen que las cosas sucedan Celebramos a los que Apoyan a quienes No se detienen Y a los que Encontraron la manera De estar siempre cerca Celebramos a los que Siguen haciendo Constellation Brands La cervecera que hace Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Llegó la hora De volver a la escuela Vamos juntos al regreso A clases presenciales Por tu salud y la de todos Recuerda siempre estos puntos importantes Siempre utiliza cubrebocas Evita que sea de tela Lávate las manos con frecuencia Y con abundante jabón Aplícate gel desinfectante Guarda la sana distancia Para un regreso a clases con salud Vamos juntos a la escuela Porque Piedras Negras Presidencia Municipal de Piedras Negras El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Gracias por continuar viendo Super Channel 12 Para todos los ciudadanos de Eagle Pass Hay información importante Que usted tiene que saber Con el tema de la pandemia Y es que cambiaron el lugar De vacunación de COVID Al centro De convenciones Para este próximo jueves Para mañana La jornada de vacunación Que estaba programada Para el jueves Por la mañana En uno de los locales Del mall Ha sido cambiada Para el centro cívico De la ciudad de Eagle Pass Debido a que se contemplan Temperaturas muy frías Declaró Leopoldo Bielma El coordinador del evento El cambio permitirá Que las personas Puedan estacionar En el amplio espacio Que tienen las instalaciones Y esperar en su auto A que sean llamadas A recibir su vacuna Dijo Los dimos cuenta Que el jueves Va a haber un frío Bastante frío A nuestra comunidad Y viendo que En el mall Estando afuera Sería un poco Difícil Para la comunidad Estar fuera Por una hora Dos horas O veinte O diez minutos So Este Decidimos Con mi colega Rodolfo Cardona Aparte de Él es el Fire Chief De los bomberos Y vamos a cambiar El sitio Del mall Al ICT El ICT Me va a dar la oportunidad De estacionar Los vehículos En una forma En orden Y cuando ya Es tiempo De vacunarse Vamos a bajar Los individuos Que entren Directamente Al sitio Del ICT Para recibir Sus vacunas Esperar Los quince minutos Salir Y ya se pueden Ir a sus casas Para Super Channel 12 Elea Saribarra Ocho con treinta y cinco minutos Y hay Información importante Para los vecinos De la colonia Morelos Y es que Llevan Manolo Jiménez Y Norma Treviño Obras de drenaje Precisamente Para la colonia En dos etapas Y con una inversión De casi medio millón De pesos Este miércoles Se puso en marcha La obra de introducción De tubería De drenaje En la colonia Morelos Resolviendo un problema Que afectaba Cerca de 70 familias De dicho sector Estos trabajos Se hacen de manera conjunta Entre estado Y municipio Gracias a los programas Con los que cuenta La Secretaría De inclusión Y desarrollo social Cuyo titular Manolo Jiménez Salinas Destacó la importancia De este tipo De obras Dijo que son 100% sociales Que van directo A las colonias Y cambian La calidad de vida De la gente Lo cual solo es posible Con la cercanía Que se tenga Con la población Lo cual solo es posible Con la cercanía Que se tenga Con la población Por lo que se continuará Apoyando este tipo De proyectos Te agradezco A nuestra amiga Norma Alcalde De esta hermosa ciudad Estamos aquí Con mucho gusto Y te queremos felicitar A nombre del gobierno Que lideré A nuestro amigo El gobernador Miguel Riquelme Porque estas son Las obras Que cambian La calidad de vida De la gente Y son obras En las que Debe estar Muy al pendiente Un alcalde Una alcaldesa Porque Son obras sociales Por ejemplo Aquí Rosa Isela Que nos platicó Que pues Tiene mucho tiempo Con este problema Así como muchas Vecinas Y vecinos Y el estar Cercano a la gente El andar En las colonias En los barrios En los ejidos Escuchando el sentir Y pensar de ustedes Es lo que hace Que nosotros Sepamos cuáles son Las prioridades Si no hay cercanía Si no hay comunicación Pues es muy difícil Detectar Lo prioritario Y luego pues Uno anda haciendo Otras cosas Que no es Lo principal Jiménez Salinas Dijo que si bien Es importante Realizar obras De gran envergadura La nueva estrategia Social del gobernador Miguel Ángel Riquelme Es unificar esfuerzos Para que se mejoren Las condiciones De todos los Coahuilenses Hay una nueva estrategia Social Donde buscamos Unificar los esfuerzos De las diferentes Secretarías Que tienen impacto Social Hacia nuestra gente Para poder Que todo lo que hagamos Lo que haces tú Norma Lo que hace tu equipo Lo que hacen los empresarios Lo que hacemos En el gobierno del estado A final de cuentas Se traduzca En una frase Mágica Para nuestra gente Que es Mejorar su calidad De vida Si son importantes Las sombras Del umbrón Es importante Atender las principales Vialidades Los principales parques Hacer obras De infraestructura Grandes Pero es igual De importante Atender a veces Lo que no se ve A nivel macro Pero que si lo siente Nuestra gente En la colonia Por su parte La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Desacó la importancia Del trabajo en equipo Todos juntos Como en esta ocasión Se logra con Manolo Jiménez Y la secretaría A su cargo Aseguro que por ello Su administración Estará en cercanía Permanente Con todas las dependencias Estatales Pero sobre todo Con la ciudadanía Para llevarles obras Y programas Con responsabilidad Y así resolver Sus necesidades Estamos seguros Estamos seguros Que sabremos Coordinar esfuerzos Con la secretaría Para que los programas Sociales Y las obras Lleguen a donde Verdaderamente Se necesitan Estamos proyectando Las obras Con mucha responsabilidad Para que cuando Se ejecuten Y se construyan Logren mejorar Las condiciones En las que vive Nuestra gente Como es el caso De esta red De tarjeas Que vendrá A resolver Un grave Problema De salud Ya que debido Que está colapsado El sistema De drenaje Durante mucho Tiempo Se ha habido Brotes de agua Residuales En las casas De más de 30 Familias No es digno Vivir Entre malos Olores Y suciedad Es por ello Que no podemos Dejar a un lado Los graves Rezagos De servicios Básicos Que hay En nuestras Colonias Queremos que Todas las acciones De nuestra Administración Impacten Directamente A nuestras Familias Por eso Les pido A la ciudadanía Que tengan Confianza En que llegarán Las obras A todos Sus sectores Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Ocho de la noche Con 40 minutos En más información Les doy a conocer Que Norma Tremillo Replicará en Piedras Negras Programas exitosos De Manolo Jiménez En Saltillo El apoyo De todas las dependencias Del Estado Será fundamental Para llevar A todas las colonias De Piedras Negras Las diferentes Obras y programas Que está demandando A la ciudadanía Consideró La presidenta municipal Norma Lucil Treviño Galindo Es por ello Que su administración Habrá de trabajar De manera coordinada Con todas y cada una De las secretarías Y direcciones estatales Además de buscar Replicar ejemplos De éxito En programas probados Como es llamado Modelo Saltillo Ello significa Que en esta localidad Se habrán de implementar Algunas de las acciones Que aplicó Manolo Jiménez Cuando fue alcalde De la capital del estado En donde se caracterizó Por el contacto cercano Con la ciudadanía Agradeció A Jiménez Salinas Así como al gobernador Miguel Ángel Riquelme Por su apoyo Y respaldo Ya que serán Fundamentales Para mantener Esa atención directa A los problemas Que enfrentan Los nigropetenses Es importante Contar con el apoyo De la administración estatal Y de todas Y cada una De las dependencias Como inclusión Y desarrollo social Así es Definitivamente Siempre Vemos el liderazgo De nuestro gobernador El ingeniero Miguel Ángel Riquelme Siempre está al pendiente De todo De cada detalle Por más pequeño Que sea Y por más grande Que sea Siempre está Con su equipo Trabajando Como lo hace ahora Con el secretario El ingeniero Manolo Y de verdad Nos da muchísimo gusto Trabajar en coordinación Y sobre todo Con Manolo Que hemos seguido mucho Su administración Como alcalde De Saltillo Nos gustó mucho Su modelo De la forma De trabajar Y si es muy cercano A la gente Definitivamente Es un Resalta Ese tipo De manejo De su administración Entonces Vamos a seguir Muy de cerca Y pues con todos Los consejos Que nos pueda dar Aquí Nuestro amigo Manolo Cori Mágeres De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Ocho de la noche Ya con 42 minutos También les informo Que obras de carácter social Serán la prioridad De Manolo Jiménez En la Secretaría De Inclusión Proyectos de obras Públicas sociales Como de agua Drenaje Pavimento Y electrificaciones Son las que se estarán Impulsando En la nueva estrategia social Del gobernador Miguel Ángel Riquelme Aseguró Manolo Jiménez Salinas El Secretario De Inclusión Y Desarrollo Social Destacó Que por ello Se trabajará De manera coordinada Entre todas Las secretarías estatales Y los 38 municipios Para poder llevar Estos beneficios Al interior De todas Y cada una De las colonias Aseguró Que gracias Al contacto Directo Que se tiene Con la gente Se conocen Cuáles son Sus necesidades Reales Y las problemáticas Que afectan A las familias Coahuilenses Y de ahí Parten los proyectos Que se busca implementar Manolo Jiménez Estableció Que las instrucciones Del Ejecutivo Estatal Son en ese sentido El estar En estrecha Comunicación Con la gente En las colonias Los ejidos Y todos los rincones Para mejorar Su calidad de vida Así es Sobre todo La obra pública Social Las obras sociales De agua De drenaje De pavimento De electrificación Es en lo que Vamos a estar trabajando Y junto Con las alcaldesas Y los alcaldes Que en este caso Aquí está nuestra amiga Norma Junto con el secretario Valgara Junto Con el director Nerio Por instrucciones Del gobernador Vamos a estar muy cercanos A nuestras colonias A nuestros barrios A nuestros ejidos Atendiendo Las prioridades Como en este caso Lo hace Norma Aquí en una de las colonias Más antiguas De Piedras Negras Volviendo a la gente Es lo que hay que Retrendar En esta nueva estrategia social El estar cerca de la gente Es la base Para poder ir haciendo Lo que se tiene que hacer Yo le decía a Norma Cuando nos reunimos Allá en Saltillo Cuando estaba como alcalde Que la Biblia para gobernar Es lo que en campaña Uno recogió En torno al sentir Y pensar de la gente Y los compromisos Que hicimos Entonces Esto lo comentaba Norma En campaña Me estaba platicando Y pues bueno No hay mejor manera Para honrar la confianza De la gente Que cumplía Entonces aquí Está cumpliendo Norma Y está cumpliendo Nuestro gobernador Corimáqueres De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Gracias por seguir En la sintonía De Super Channel 12 En Telezócalo Nocturno Son las 8 con 44 minutos Es tiempo de hacer Una nueva pausa Por cierto La última del noticiero Para regresar Con más información Si tú tienes Un reporte que dar En un servicio social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si cumples Con el pago De tu predial La ciudad crece En obras Y servicios de calidad Por primera vez La cobertura Del seguro de vivienda Contra desastres Es hasta por 100 mil pesos Acude a cajas de tesorería O a los módulos de Soriana Recaudación de rentas Cimas de avenida Juan Pablo II Y Mar Muerto O paga en línea Ingresando tu clave catastral En www.piedrasnegras.gov.mx Diagonal predial Espera grandes sorpresas Piedras negras Somos todos En 1, 2, 3 Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer En 1, 2, 3 Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Paso 1 Envuelve el medidor Y las tuberías Con periódico Paso 2 Cúbrelos Con bolsas de plástico Paso 3 Sujeta el forro bien Con cinta adhesiva Una cuerda también En 1, 2, 3 Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Cuídalo Llegó la hora De volver a la escuela Vamos juntos Al regreso A clases presenciales Por tu salud Y la de todos Recuerda siempre Estos puntos importantes Siempre utiliza Cubrebocas Evita que sea de tela Lávate las manos Con frecuencia Y con abundante jabón Aplícate gel desinfectante Guarda la sana distancia Para un regreso A clases con salud Vamos juntos A la escuela Porque Piedras Negras Presidencia Municipal De Piedras Negras Somos el intermediario Entre usted Y la autoridad Nuestra misión Es lograr que su voz Sea escuchada Porque su voz Es lo más importante Para nosotros Gracias por permitirme Entrar Hasta donde muchos quisieran Lamentablemente No pueden Hasta ahí Hasta la intimidad De sus hogares Soy Salvador González El reportero urbano Y lo invito a que me acompañe De lunes a sábado A las 12 del mediodía A través de Super Channel 12 El canal de las noticias Estamos de regreso Son las 8 con 48 minutos En estos momentos Y por cierto Temas que tienen que ver Con este próximo Cambio de clima Tan extremo Que hacen Piedras Negras Exhorta cimas A proteger Instalaciones domésticas Ante pronósticos De temperaturas Congelantes Las bajas temperaturas Sobre todo Las que están por abajo Del factor de congelación Pueden provocar rupturas En tuberías Exteriores O medidores De ahí la importancia De que los usuarios Las protejan Adecuadamente Afirmó Guillermo Ruiz Guerra El gerente del sistema Municipal de agua Y saneamiento Estableció lo anterior Luego de que el pronóstico Del tiempo Confirmara gélidas Temperaturas para piedras Negras Sobre todo el jueves Y viernes por la noche De hasta 2 grados Bajo cero Es por ello Que reiteró la invitación A la ciudadanía A proteger Con papel periódico Y plástico Todas sus instalaciones Ya que además De la afectación Por fuga de agua Los gastos De reparación Y sustitución Corren a cuenta De los mismos usuarios Así es Armando Hay que hacer mucho hincapié Que nos ayuden Los ciudadanos A poder De alguna manera Cubrir Entre nosotros mismos Como ciudadanos Responsables Nuestros medidores Porque después viene Todo el rompimiento De la tubería Y es muy sencillo Es una forma muy económica Solamente con el papel Periódico Con cartón Cosas que tenemos A la mano En nuestras viviendas Con una bolsa de plástico Poder envolverlo bien La parte del medidor Para poder evitar así Que las tuberías Pueda haber algún rompimiento Que puedan tronar Y sobre todo En estas temperaturas Que ya están anunciadas Que se pueden venir En estos próximos días Poder hacerlo con tiempo Ahorita está el clima Más o menos agradable Podemos salir a nuestra casa Hacer este trabajo Forrar bien el medidor Para que no nos vaya a agarrar En el pleno En el pleno Este temporada O en la plena helada Que se pueda venir En estas fechas Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Y atención Con esta información Porque después Están preguntando Que qué pasó Con la entrega De las tarjetas De 65 y más La entrega De tarjetas A beneficiarios Del programa 65 y más Solo a quienes Recibieron mensaje La entrega De manera simultánea De tarjetas Del programa 65 y más Y el pago Del primer trimestre Del año A beneficiarios De 68 y más Generó la presencia De una cantidad Importante Personas En el salón CTM Sobre todo Porque acudieron Quienes no estaban Convocados Al respecto Carmen Julia Cerda Responsable Del operativo Precisó Que vía mensaje Texto enviado Por la Secretaría El Bienestar Este miércoles Fueron citadas 300 personas Para la entrega De su tarjeta Respectiva Sin embargo También acudieron Muchos beneficiarios Que no fueron convocados Indicó Que la entrega De las tarjetas No fue con la fluidez Que se quisiera Tomando en cuenta Que los servidores De la nación Estaban cumpliendo Con tres funciones De manera simultánea Apoyando la vacunación Pagando 68 y más Y entregando plásticos Dejó en claro Que todos Y cada uno De los beneficiarios De 68 y más Habrán de recibir Su tarjeta Ya sea Durante este tipo De operativos O bien Directamente en su casa A aquellos Que no hayan acudido A recogerla Solamente las personas Que recibieron un mensaje De la Ciudad de México Este O les hablaron Por teléfono Nada más Hay personas Que están viniendo Sin recibir ese mensaje Y esto les afecta Así es Sí Porque tenemos Que verificar Si están en el padrón Este Y ahorita Si Ahí Se puede acumular Ahorita Este Tenemos muy poco personal Este Ahorita estamos En vacuna Los servidores De la nación Están en vacuna Están entregando El operativo De 68 Y estamos aquí Nada más Lo que pedimos Es paciencia Al adulto Paciencia ¿Por qué? Porque les tenemos Que tomar foto Les tenemos que Levantar Varios Este Información Este Y Podría Perjudicar En su depósito Por eso Ahorita Nada más Lo que les pido A los adultos Es paciencia De todos modos Las tarjetas Se tienen que entregar Claro que sí Son 1200 Tarjetas Para piedras negras Si en un momento No pueden recogerlas Se les haría Claro que sí En dado caso Que no puedan Que estén postrados Que no puedan venir Vamos a ir A sus domicilios Terminando este operativo Nos dan tarjetas A los que nos tocan En sectores Vamos y los visitamos A su domicilio Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Y entramos Con temas Policíacos Que se han estado Generando en la ciudad Escucha lo que le vamos A informar En estos momentos Y es que una Nigropetense Ingresó a un hospital En Allende Coahuila Con diversas fracturas Porque la golpeó Su pareja Yolanda Elizabeth N de 38 años de edad Con domicilio En la calle El Moral En Villas del Carmen Ingresó al hospital En Allende Y posteriormente Traladada a Pieranera Después de que su pareja Alejandro De 55 años de edad La golpeara Y provocara Fractura de antebrazo izquierdo Fractura de tobillo Y su pie Del lado izquierdo El delegado A la Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Dio a conocer Que el caso Ya se hizo cargo El Centro de Empoderamiento De la Mujer Si el día de ayer Se tuvo conocimiento De que en el hospital De Allende Llega una persona Con diversos traumatismos Se constituye Elementos De la agencia De investigación criminal Y se procede A analizar La situación A investigar A hacer la entrevista En el lugar Se advierte Que la mujer Dice ser Víctima De una Violencia Por parte De una persona Que tenía Por ahí Un acercamiento Con ella Entonces a partir De ello Es por lo que Iniciamos La carpeta De investigación En el Centro De Empoderamiento Para la Mujer Para clasificar El tipo de lesiones Y sobre todo Pues integrar La carpeta De investigación Con edición De Tomás Casas Para el special 12 Armando Valdés En más información Aumenta en fiscalía Actas Para constancia De no robo En las dos semanas La Fiscalía General de Justicia Ha visto un aumento Considerable En las actas De no robo De vehículo Que ahora tienen Un costo Y que están siendo Tramitadas En la ciudad De Saltillo Coahuila El delegado A la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó Que en las constancias Se está cobrando Y se paga Mediante el sistema De paga fácil Si La verdad Es que Bueno Para la adecuada Transacción De los vehículos Y sobre todo De los cambios De propietario Este se está solicitando La comparecencia O la constancia De reporte No robo Que se da A partir de la base De datos Que manejan Las fiscalías Para lo cual Es necesario Pues primero Que nada Que se haga El trámite Que está Establecido Y así Señalado En el periódico Del estado Que tiene que ver Con que acudan A la Secretaría De finanzas O a cualquier Local autorizado Para hacer El pago De la constancia Si mal no recuerdo Oscila aproximadamente En 71 pesos Posteriormente Acuden Con el vehículo Nosotros tenemos Policías especializados Los cuales Son los que se encargan De analizar Los números De serie Los números De identificación Tanto Los visibles Como los secretos Y a partir de ahí Es como Se corre El traslado A las bases De datos Que para el efecto Manejan Las diversas Fiscalías Y si no se presenta Ningún Ningún problema Pues evidentemente Se expide la constancia Por parte del Ministerio Público Con edición De Tomás Casas Por Superchannel 12 Armando Valdés Vos Habiendo la gasolina Y es un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana 8 con 56 minutos 21 celsius En estos momentos La temperatura Y para esta noche Vamos a alcanzar Una mínima De 3 grados Estará nublado Y el viento 27 kilómetros Por hora Atención Para mañana Aquí si por favor Ponga mucha atención Porque estamos en tiempos Difíciles Hay que abrigarnos bien Para evitar enfermarnos 6 grados Mañana Temperatura máxima Mínima Por la noche En 2 grados Bajo cero Esa es la temperatura La sensación térmica Estoy seguro Que también Va a variar mucho Hay que proteger Los medidores Porque hay 30% De probabilidad De agua nieve Bueno mi gente Pues son ya Las 8 de la noche Con 56 minutos Este es el pronóstico Del tiempo Viene la gasolina Y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana A nombre de todo el staff Que hace posible La producción De este noticiero Le agradezco Haberme acompañado Esta noche Que cene muy rico Sin antes despedirme Mandarle un saludo A nuestro colega Gregorio Neftalí López Que está de manteles largo Y si usted también Está festejando Algo importante Que lo pase De lo mejor Muy bonita noche Cene rico Y maneje con precaución Averíguese bien No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presento A ti nunca te va a llenar 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 A ti nunca te va a llenar